Hola chicos, ¿cómo están? Y espero que estén bastante bien Y yo de hoy les vengo traiendo un nuevo video Y pues nada chicos, estamos aquí en un video bastante épico Un video en el cual les vengo avisando chicos Del sorteo que hay en el canal, para si, si Vas a decir, andro, ya hay un sorteo en el canal y no me di cuenta Pues si compañero, es que muchos De ustedes no se dan cuenta de que hay sorteos Y hay un montón de cositas dinámicas que estamos haciendo aquí con ustedes Debido a que YouTube no notifica de la manera Más confiable, se puede decir, en veces Se puede decir que falla un poco YouTube, y pues el día de hoy quise traer este video Chicos, para explicarles como es que pueden participar Porque muchos de ustedes quieren participar Yo sé que tú quieres ganarte dinero De la Google Play, o sea, vamos a estar sorteando chicos Tarjetas de la Google Play con la cual pueden comprar Juegos, o cosas entre juegos Que pueden ser gemas de Clash Royale, o muchísimas Cosas, o sea, pueden hacer lo que ustedes quieran, o sea Ese dinero, pues también va a haber Tarjetas de la iTunes Y depende chicos, depende como les digo Mientras más personas, o básicamente Mientras más gente esté participando, los sorteos Van a ser más grandes, como les digo, por el momento Chicos, les quería comentar de que van muchísimas Personas que han entrado al sorteo, mucha gente Pues no está como muy bien informada De lo que tienen que hacer chicos, y pues nada Lo primero chicos, para la gente va a decir Andrew, yo ya quiero participar, ya quiero entrar Bueno, les voy a explicar chicos Ya saben, la forma de ganar chicos Es muy fácil, incluso también les quería comentar De que la semana pasada estuvimos sorteando cuentas Digo, tarjetas de la Google Play Estuvimos sorteando un montón de tarjetas Incluso estuvimos poniendo ahí en las redes sociales Publicaba ahí la foto de la tarjeta Con el código para ver quién se la ganaba primero Así que chicos, si no me han seguido en Twitter, en Facebook Ahí es donde estoy publicando así, y de repente Se me sube el así, estoy el loco Y de repente pongo ahí, pum, una foto de una tarjeta De la Google Play, y pues el más rápido es el que gana Así que pues nada, sigan mis redes sociales Si es el caso que no me siguen chicos Que pues se pueden llevar ahí una sorpresa Y de repente se pueden ganar un montón de cositas Y pues al igual que también ponemos cosas Bastante chidas, así que, pues nada Pasando al tema chicos, vamos a lo que voy a ir diciendo Explicarles cómo pueden participar en el sorteo Que tenemos ahorita mismo chicos Lo primero que tienen que hacer es Estar suscritos al canal Se puede decirte un requisito Otra de las cosas chicos, es dejar like en este video Este que están viendo Otra de las cosas chicos, es seguirme en Twitter Si es el caso que no me sigues Sígueme en Twitter y sígueme en Facebook O sea, es básicamente para que se entiendan Cuándo es de que vamos a dar los resultados Que básicamente, los resultados se vienen muy muy prontito Así que, corre a participar Que es lo que les estoy diciendo chicos Lo que tienen que hacer Y bueno chicos, la última cosa que tienen que hacer Que es lo más importante Es como les digo, dejar tu like en este video Y compartirlo con tus amigos chicos Es algo que les quiero comentar chicos De que es un requisito Comparte este video con tus amigos Y ya por último chicos, pero sin esto Si no haces el último paso No estás participando Así que, como les digo Hagan este paso El paso es de que tienen que instalar una aplicación chicos La cual se llama Wav El link se los dejaré en la descripción Está para App Store y la Play Store El caso es de que les dejaré los links en la descripción Para que la instalen Y lo que tienen que hacer chicos Es de que tienen que iniciar sesión En esa aplicación Ojo Si tú ya tenías una cuenta en esa aplicación Pues tienes que crearte una cuenta desde cero O sea, si tú tienes Por ejemplo Si tú ya tenías cuenta en esta aplicación Solamente tienes que crear una cuenta desde cero O sea, por ejemplo Agarra el teléfono de tu papá De tu abuelo De tu tío Y pues inicia sesión ahí De tu tatarabuelo No sé Agarra el teléfono de quien sea Y solamente entra en esa aplicación Y al inicio chicos Al iniciar por primera vez Esa aplicación Te va a pedir De que te registres Y todo eso Ya que te registres Te va a pedir un código de invitación El código para entrar al sorteo chicos Es este Este es el que tienes que ingresar O sea, te lo va a pedir por primera vez Por eso les digo Que la gente que ya tenía cuenta En esa aplicación Pues no van a poder entrar al sorteo Así que chicos Hagan ese paso Como les digo Ya que lo han hecho Les va a pedir ese código Pónganlo bien chicos Porque si lo ponen mal Pues no les va a servir Así que pónganlo bien Aquí se lo estoy poniendo en la pantalla Y pues también Ya que hagan eso Esto lo que tienen que hacer simplemente Es Pues básicamente ya Esperar el resultado Como les digo Mientras más gente entre chicos Más tarjetas de la Google Play Vamos a sortear Como les digo La aplicación esta Está haciendo eso Bueno chicos Los vamos a dar aquí en el canal Así que pues nada Si no estás suscrito al canal Suscríbete Activa la campanita Y como les digo chicos Se vienen cosas súper épicas Así que todos los que estén acá Viendo este video chicos No se pongan tontos O sea Pónganse las pilas carnales Y pues Hagan esos pasos Como les digo Y también les quiero comentar De que pueden participar Tener más oportunidades de ganar Android ¿Cuáles son las más oportunidades de ganar? Bueno chicos Pueden tener más oportunidades también de ganar Solamente es como una rifa chicos Tienen que básicamente Si tú tienes la oportunidad Porque yo sé que muchos suscriptores la tienen De que tienen diferentes teléfonos en su casa Por ejemplo Tu mamá tiene teléfono Tu papá tiene teléfono Tu abuelo tiene teléfono Tu hermano tiene teléfono Pues a ellos Instálale la aplicación Sin que se den cuenta O también le puedes pedir permiso Y pues ya que instale la aplicación La que te dejaré en la descripción Como les digo Se llama WAF Incluso pues Todos los links estarán en la descripción chicos Y instala el teléfono Y ya te va a pedir El código de invitación Introduces el código Para entrar al sorteo Y así es como te hubieras Es como tener pues más pases de entrada Al sorteo Así que chicos Pues nada Ya saben que todo está en sus manos chicos Espero que Pues básicamente Como les digo Va a ser un mega sorteo Yo digo que va a ser el sorteo más grande Que he hecho en el canal Así que espero que Tengan muchísima suerte chicos Y ya saben que los resultados Los vamos a dar aquí en el canal Así que Corran a participar Y pues nada chicos Un paso vital también Es compartir este video Incluso también te puedes poner De acuerdo con tus amigos Y si tus amigos también Tienen más teléfonos en su casa Ingresen el código Y así vas a pues Te puede decir que tener un montón De pases de entrada A este sorteo Y más posibilidades de ganar Así que por nada chicos Yo me despido Ya saben que el link de Toda la información En la descripción Incluso también les dejaré El link del video chicos En donde iniciamos el sorteo Donde explico todo más detalladamente Para que si tienes alguna duda Pues mires como participar Y todo eso Así que chicos Por nada Yo me despido Cuídense mucho Adiós Mucha suerte a todos Gracias 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 Gracias